¡Y comenzamos! Brasil contra Francia Marcelo ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Será de manos! ¡Benzema! ¡Y lo interceptaron! ¡Hulk! ¡Ribery! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Con Alon! ¡La controla Balbuena! ¡Imposible pasar! ¡Ese pase ha sido patético! ¡El balón fue interceptado por Tiago Silva! ¡Pauliño! ¡Neymar! ¡Benzema! ¡Atención! ¡Que puede ser interesante! ¡La defensa tiene que replegarse! ¡Muy bien hecho! ¡Y ahora el contraataque! ¡Neymar! ¡No! ¡Ya no tienen la pelota! ¡15 minutos de la primera parte! ¡Y ahora ya tienen la pelota! ¡Se acerca la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Impacto de Hulk! ¡Uy! ¡Se quedaron muy cerca! ¡Puede que no haya podido rematar bien la jugada! ¡Pero fue sumamente audaz! ¡Van a tener que mejorar los pases! ¡La alternativa ahora pasa para ellos! ¡Y es una falta! ¡Sí! ¡El árbitro se lleva la mano al bolsillo y le saca la varilla por esta violenta falta! ¡Los jugadores lo rodean para echar un ojo por sí mismos a ver qué tan mal está! ¡Salió del terror de juego! ¡Yale! ¡La controla Valbuena! ¡Matuidi! ¡Kogba! ¡La controla Benzema! Es alguien que puede liquidar fácilmente a sus oponentes. Cuando se encuentra en esa posición parece tener el tiempo del mundo. ¡Para hacer cosas buenas! Podrían llegar hasta la portería rival. ¡Baudillo! ¡Fue fauleado y consigue el tiro libre! ¡No hombre! ¡Si se lo llevó puesto! ¡Le salió barata la varilla! ¡No! ¡Si se lo llevan back! ¡Si! ¡S institutions! ¡Si! 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 ¡Que buena bola la han colocado! No, perdió frente a Luis Gustavo Daniel Alves Esa fue una intervención a tiempo Les han robado el esférico Con Alon La controla Valbuena Benzema Ribéry Qué buena salida Esto solo Abre la defensa con este pase al hueco Oportunidad real ahora Se reanuda el juego sacando de banda Paulinho Daniel Alves Caray, ya perdió en el balón Ribéry Es alguien que puede liquidar fácilmente a sus oponentes Cuando se encuentra en esa posición Falta B Natuidi El defensa se encontraba ahí para cortar el balón Tiene un largo trazo hacia adelante Una jugada en vano Se queda parado esperando el pase Quieren tirar un centro desde aquí La falta de opciones no fue el problema Sino la falta de calidad en su pase La controla Benzema Robó la pelota No queda mucho tiempo Pogba Ese pase no fue el mejor Señoras y señores Aquí está el silbatazo Nos vamos al descanso La historia nos dice que estamos 0 a 0 Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles Aquí vamos con la segunda mitad Ah, no, bueno ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pase equivocado Ya controla Oscar Es espectacular ver un delantero que baja y defiende De esa manera de vez en cuando A los equipos de hoy en día Les gusta empezar a defender desde muy arriba Con sus delanteros Cosa que hay que aplaudir Ahora buscan meter el balón Han perdido el balón La alternativa ahora pasa para ellos No logró controlarse en el campo de juego Ribery La maneja en largo Estaba adelantado por tan solo unos milímetros De haber sido paciente Habría quedado en una excelente posición La controla Neymar La controla Neymar Ribery La pelota ya es del rival Atención que puede ser interesante Tiene un largo trazo hacia adelante Un balón decisivo pero no llegó Esto no va a ser peligroso Un pase malísimo cortado puntualmente por David Luiz La tocó por encima La tiene sin problemas el arquero Ebra Recibe el pase en el área Quedó habilitado Buscan hacia adaño por la banda Impacto de cabeza Quieren tirar un centro desde aquí Qué jugador madre mía Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Qué mala pelota La interceptaron Ribery Qué gran carrera está Armando Ahora buscan meter el balón Dispara Oportunidad de gol No hombre ¿Y eso qué fue? Ya había logrado controlar el balón Y al final le salió un tiro horroroso Con Alon Yale Atención que puede ser interesante Esa fue una intervención a tiempo Solo Solo Con Alon Han perdido el balón La pelota ya es el rival Qué chance tiene Qué gran oportunidad Que tiene Hay muchas opciones ¿Quién rematará? Interceptó el balón Ahora con la oportunidad Esta va a ser su última Su última oportunidad La defensa La defensa tiene que replegarse Finalmente Del guardameta Tiene el balón Marcelo Lo hizo fantástico Para obtenerla Y ahora ¿Qué va a hacer con ella? Ojo con esta Que puede ser gol Ese error por poco Les cuesta muy caro Tiro de esquina Que va a ejecutar Ribéry Rechazado en un área Peligrosa por Matuidi Foul Tiro libre para Francia Amarilla No me sorprende en absoluto Estoy de acuerdo Con el árbitro Señor García Se ve muy adolorido Lo que preocupa A sus compañeros de equipo Atención La defensa Esta es una jugada Muy importante Uy Como lo salvó El horizontal Así se juega Señores Finalmente Tenemos el gol Que este partido Tanto necesitaba Fantástica visión Vaya recurso Aprovechó el rebote Y para dentro Aplauso Aplauso bien merecido Para este goleador Fantástico Futbolista Buena jugada Y grandísimo gol Se vuelve a poner en juego El balón Está 1 a 0 ¿Quién iba a marcar Si no es él? Es el jugador Que hace la diferencia Benzema Les han robado El esférico Pierden por un gol Y solo les quedan 5 minutos Están desaprovechando Lo que podría ser Su último chance En este juego Necesitan atacar Por las bandas O mandar el servicio Al área Para que alguien remate El reloj Sigue contando La pelota Traspasó la línea Pogba Matuidi Se viene el gol Señoras y señores Luis Gustavo Un pase fuerte Hacia adelante Daniel Alves Estaba muy bien Posicionado Para interceptar La jugada Ya controla Habrá dos minutos Así lo indicó El árbitro Será el último acto De fortuna De Brasil El árbitro El árbitro El árbitro